Me hubiera gustado que haya más participación por parte de la ciudadanía, son momentos o herramientas que se ponen a disposición de los vecinos para que se opine, para que se expresen. Y la verdad es que fuimos muy pocos participantes, teniendo en cuenta otras experiencias en las que he participado, y teniendo en cuenta además que esta es la oportunidad que más alto se propone el salto del boleto, de 200 a 837 las empresas y 727 la municipalidad. Este es el salto más alto que he presenciado, por lo menos yo en mi experiencia. Así que hemos estado poquitos, entre los 6 o 7 oradores estuvimos nosotros como institución, y la CETUC, que es la cámara empresaria que propone el boleto de 832 pesos. El servicio es malo, teniendo en cuenta todos los aumentos que se dieron hacia atrás, el sistema nunca mejoró sustancialmente. De hecho, en el último aumento que se dio en el 2023, una de las empresas incorporó 9 unidades, 0 kilómetro, y eso fue todo. Nosotros desde acá de la Defensoría venimos diciendo siempre que las empresas desatienden al usuario, al que paga el boleto plano, que es el que sostiene el sistema, y en esta audiencia pública nosotros pudimos demostrar cómo el que paga boleto plano viene cayendo continuamente desde el año 2018, quitando por supuesto los años de pandemia, ¿no es cierto?, del 2020 y 2021, pero viene cayendo y no se ha podido recuperar nunca. De hecho, en el 2018, un 55% de la gente que viajaba en colectivo era la que pagaba boleto plano. Hoy apenas llega al 35%. ¿Y por qué decimos esto? Porque, como dije recién, el que paga boleto plano es el que sostiene el sistema. Si esa persona que paga boleto plano no está, el sistema se va a tener que sostener solamente por subsidios, o exclusivamente por subsidios. Y bueno, por supuesto que eso hace absolutamente inviable el sistema. 727 pide la municipalidad y 832 piden las cámaras.